¿Visitas? Sí, vamos a recibir a José Cano, que es precandidato a diputado nacional de Cambiemos para el Bicentenario. Ocupa el primer lugar. Mejoro la recepción hoy. Mejoro el cuadro, sí. ¿Por este lado o por aquí? Por este lado. Gracias. Bueno, lo recibimos en el marco de este espacio preelectoral, ¿no? Estamos uniformados. Estamos compartiendo con todos los candidatos. Está tirando al pro. ¿O no? Todavía no. Todavía no. Ustedes no volvieron a usar corbata, ¿no? La verdad que yo en mi tarea en el Senado, la Cámara de Diputados es bastante informal. En el Senado es casi un clásico, salvo el senador Freddy Martínez del partido. En los cuatro años que yo estuve, todo el mundo va de traje y corbata. Pero ahora los funcionarios de la Cámara de Diputados... ¿Poco usan corbata? Hay, sí, poco. Hay poco. Hay poco. Yo normalmente, cuando estaba en la Cámara de Diputados, estaba... A las sesiones siempre iba de traje, pero en el trabajo parlamentario, siempre de saco, es mucho más común en la Cámara y en el gobierno también hay por ahí un elegante espor, digamos. ¿Y qué comodidad andas en corbata? No, en invierno no hay problema en Buenos Aires. En verano, la verdad, yo prefiero los 40 grados de Tucumán y no la menos temperatura y la humedad que hay es realmente insoportable. Y cuando uno tiene que andar con traje y corbata, se complica. Bueno, ¿qué tal este último tramo de campaña? Mirá, bien, lo decíamos en otro canal y la última vez que estuvimos con ustedes, hay mucha discusión, mucha beligerancia entre la dirigencia política y la verdad que en los recorridos que nosotros hemos tenido en todo este tiempo, en el mano a mano con la gente, puede haber habido algún hecho que uno se da cuenta cuando hay una cuestión espontánea de un reclamo de una persona y se da cuenta cuando hay una operación como esta última en Aldereto donde viene uno por atrás filmando y un muchacho que obviamente cobra de la municipalidad, hace más de 3 años que cerró su taller, no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno, pero bueno, forma parte de la política, digamos, pero la gente, el tucumano en general, yo inclusive noto mucha más, en el mano a mano, mucha más tranquilidad en los planteos que en la elección del 2015, me parece que eso es bueno porque representa un poco lo que nosotros somos, nosotros no somos los que, los tucumanos no somos los que van a insultar a la presidenta, ni los que insultaron, eso forma parte de prácticas que yo lamento que se estén instalando en la provincia como una lógica y que a veces son fomentadas del gobierno y aparte apelar a las mentiras, yo lo escuchaba ayer al gobernador y se lo dijo al presidente, el gobierno nacional es accionista de Aeropuerto 2000, hay un fondo que se financia, un fideicomiso que depende del ORNA y la decisión política de las obras que se hacen es excluyente del gobierno nacional, el gobierno decide donde se hacen las obras y cuáles son las prioridades de esas obras, Manzur fue ministro del gobierno de Cristina y había 4 mil millones de pesos del fideicomiso del ORNA sin utilizar en un plazo fijo al 12% anual con una inflación del 35%. ¿Qué es el ORNA? Es el organismo que regula todo lo que tiene que ver con los aeropuertos. ¿Y qué tiene que ver Manzur? Bueno, Manzur era ministro del Poder Ejecutivo Nacional y formaba parte de ese gobierno, era tucumano. Ah, de cómo se toman las decisiones. Y esos fondos, esos 4 mil millones de pesos al 12% anual estuvieron inmovilizados y no hubo una decisión política del gobierno de Cristina y del cual formaba parte Manzur de hacer una obra que era trascendente para Tucumán, como por ejemplo haber ampliado la plataforma del aeropuerto y como por ejemplo estar invirtiendo hoy 1.400 millones de pesos y haber transformado definitivamente el aeropuerto de Tucumán con los vuelos de LAN que vamos a tener a Chile y a Perú en un aeropuerto internacional, uno de los mejores del país. Entonces, no puede decir Manzur que el gobierno nacional habla de obra que no hace. El gobierno nacional definió que Tucumán tenga un aeropuerto como corresponde y tenga la posibilidad de ser el segundo aeropuerto exportador de fruta fresca en una actividad que entre otras cosas genera 15 mil puestos de trabajo y que esa decisión del gobierno nacional le dio competitividad. Entonces, no se puede alabar la decisión que tomó el gobierno hace 4 meses y hoy porque estamos en campaña decir una cosa distinta porque igual a la gente no hay que mentirle. Igual que plantear que la tarifa, yo lo escucho jalando, la tarifa eléctrica no la fija el gobierno nacional. Lean la carta al director del día domingo y lean lo que dijo Gunter Osman cuando era el gerente de EDET en el diario La Gaceta. De qué manera, cuáles son los tres parámetros que fijan la tarifa eléctrica que en la década del 90 cuando era Menem el presidente privatizó todos los servicios públicos. La única tarifa que tiene incidencia el gobierno nacional es el AMBA. El resto hay un precio mayorista, un valor de distribución y los impuestos provinciales. Por eso hay una audiencia pública que fija la tarifa y por eso cada provincia tiene un cuadro tarifario distinto. Entonces, me parece que lo que nosotros tenemos que hacer en esta campaña política, por lo menos lo que estamos haciendo desde Cambiemos, es mostrar cuál es la mirada que tiene el gobierno nacional y que tenemos nosotros como tucumanos de lo que queremos de la provincia. Y estamos seguros que cuando gobernemos en el 2019 la gente va a estar mejor, la gente va a vivir mejor, la gente va a tener mejor calidad de vida, la gente va a tener seguridad, porque eso se lo realiza desde la conducción del poder ejecutivo provincial. Ayer estuvimos en el barrio Eucalipto en Bellavista. De la década del 70, de la década del 70 en esa región de Bellavista no se hacía un pozo de agua. El intendente Sebastián Salazar lo hizo y fuimos al barrio a hablar con la gente. Algo tan básico como que una persona abra un caño y tenga agua. Entonces, esa realidad, estimado amigo, se da en muchísimas localidades, sobre todo del este tucumano. Y me parece que el objetivo que tiene el gobierno nacional, y nos comprometemos, entre otras cosas, digamos, cuando lleguemos a la Cámara de Diputados, es cumplir con el objetivo que planteó el gobierno de que el 100% de los argentinos tengan agua potable y por lo menos llegar en Tucumán al 75% de cobertura de cloacas. Porque el espacio lo compartimos de la misma manera con absolutamente todos los precandidatos que han venido pasando. Y esto que estaba señalando ya como una labor a futuro en diputados, está en alguna de las... Lo comenzamos a desarrollar ahora, ¿eh? Dentro del espacio. Una serie de preguntas. Vamos con la primera. ¿Nos puede relatar una anécdota en su vida que lo marcó profundamente? Dos. Faltaban... Yo me casé el 17 de diciembre. Faltaban días para el casamiento y yo soy un amante de la naturaleza y la pesca. Me encanta. Y normalmente salíamos a pescar en esa época. No había control en el dique, no había celulares. Salíamos a pescar a la tarde, llegábamos al dique... Perdón, te hacías más joven, ¿no? Pero bueno. ¿Ah? Te hacías un poco más joven. Ah, ya está. Somos de la clase 65. No había celulares. Bueno, entonces uno entraba a las 5 de la tarde, nos embarcábamos. En esa época era el mes de diciembre. En noviembre, diciembre, uno busca el cauce de los ríos que desembocan en las termas. Y normalmente entrábamos 70, 80 metros en el cauce, anclábamos, se pescaba de noche y al otro día temprano salíamos. Ese día llego a mi casa, faltaban 10 días para mi casamiento y estaban mis amigos de pesca con la lancha, que había comprado una lancha nueva, uno de mis amigos que trabajaba en el Banco Provincia. Y me dice, bueno, vamos, la última pesca de soltero. Es la última. Y le digo, mi madre, no te podés ir, sos un irresponsable, tenés un montón de cosas para hacer. Obviamente, un vecino mío, Rubén de la Orden, el dueño de la lancha y otro, un gran amigo de toda la vida, nos subimos a la camioneta y nos fuimos a las termas. Llegamos al dique, entramos, tomamos una cerveza antes de entrar y entramos y había muchísimo viento. Las termas es un dique que en la cota máxima tiene casi 33.000, 34.000 hectáreas, de las cuales, pocos tucumanos saben eso, el 75% del espejo del dique es de Tucumán. Bueno, entramos a navegar, manejaba mi amigo y en el medio del dique había un oleaje realmente infernal. Vino una ola, nos dio vuelta la lancha y bueno, había, en las termas hay zonas donde hay muchos troncos, hay árboles de 10, 15 metros que sobresalen, 50, 70 centímetros el nivel del agua. Bueno, yo vi un tronco de 50 metros, me agarré, había un amigo que estaba con chaleco, el otro flotan, normalmente las lanchas tienen los asientos cuando si se hunde flotan. Uno se agarró y el otro que no sabía nada, venía complicado, nadé, lo agarré a mi amigo y nos quedamos agarrados del tronco, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la mañana del otro día, que me sacó, ahí lo conocí, Díaz Espólita, venía con unos jujeños, entraba a pescar, un día estaba lloviznando y la verdad que fue una... Pasó de todo por la cabeza en esas horas, ahí solo. Sí, fue una experiencia que a uno lo pone a prueba, porque de los 4, 2, no perdimos el control, yo tenía el reloj y entonces me preguntaban la hora y habían pasado 15 minutos, yo le decía, suponete eran las 10 y en realidad eran las 9 y después le decía, eran las 11 y eran las 10 y así hasta que bueno, amaneció, nos rescataron y fue una experiencia... Y llegaste al casamiento. Llegué al casamiento, no zafé del casamiento, pero... Se acordaba de lo que decía la mamá, que no vaya. Pero lo que me pasó, y eso lo cuento, poca gente sabe esto, porque en un focus group, en una campaña, una persona contó eso y bueno, la anécdota, cuando llegué a mi casa a la tarde, esa noche dormí en la cama con mi madre, o sea que tuve como una revolución, una necesidad, bueno fue una experiencia, una experiencia importante. Viene la segunda, a ver la segunda. Enumere dos virtudes y dos defectos de su persona. Las virtudes, soy una persona, me considero generosa y tengo, aunque a veces el perfil de uno no aparece, porque tengo, soy una persona muy sensible, muy sensible y solidaria silenciosamente. Y defectos a veces soy muy confrontativo y por ahí me cuesta mucho trabajar en equipo, esos son defectos que uno los asume y trato de corregirlos. De corregirlos, por ahí a lo mejor hay defectos que uno todavía no los asume, pero trato de ser consciente de mi defecto y de corregirlos. Y a veces son, a veces no el entorno, pero los amigos, los que no están, digamos, en el entorno de la política son los que a veces nos marcan actitudes y uno trata de corregirlos. Viene la tercera, a ver. ¿Cómo financia su campaña? Esta campaña en particular, sangre, sudor y lágrima, hicimos una cena, que la verdad que cuando hablamos con el jefe de gabinete y hablamos, digamos, en general en la mesa de política de Cambiemos a nivel nacional, que íbamos a hacer cena para financiar lo que nosotros creemos que es fundamental, que son las PASO, la fiscalización. Y yo la verdad que no da mucho, en la política de Tucumán no estamos acostumbrados a ese tipo de... El PRO en sus campañas se financia, hay aporte de empresarios en blanco, hay legislación que regula eso. Sí, sí. Bueno, hicimos la cena y la verdad que nos fue bastante bien, hubo 700 personas que pagaron, que participaron, que aportaron a la cena y como lo dije yo ese día cuando me tocó hacer uso de la palabra, con eso nosotros garantizamos el 100% de la fiscalización de la campaña y después, bueno, la poca publicidad estática que hay y demás con aporte de cada uno de los que formamos parte de la lista y de amigos que forman parte de nuestro espacio. Viene la cuarta, a ver. ¿Cuál sería su primer proyecto en la Cámara de Diputados? Sí, tengo varios proyectos. Uno de ellos tiene que ver con la seguridad, lo hablamos con la Ministra porque obviamente ella es la que conduce el Ministerio. Yo tuve una participación importante en el Senado, en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, tuve la posibilidad de viajar a varios países, entre ellos a Colombia. Trajimos a Tucumán una coronel de la Policía Militar de Colombia a una jornada y estuvo en la DEA. Yo la conocí a ella en Colombia y después formo parte de una fundación que financia la capacitación de dirigentes políticos y la verdad que es un tema que me apasiona y creo que es un tema clave en la Argentina. Hay un debate interesante, el que quiera verlo, cuando estaba en el Senado, que me tocó a mí con Nilda Garré, que era la Ministra de Seguridad, por la decisión que tomó de sacar 5.000 gendarmes de la frontera y llevarlo a la capital y a la provincia de Buenos Aires, 1.500 prefectos en la primera etapa. Tuvimos 3 o 4 actuaciones en la frontera, hicimos presentaciones vinculadas al tema narcotráfico y una de mis primeras propuestas va a ser, en primer lugar, empujar la ley de extinción de dominio e incorporar el artículo que va, que tiene media sanción, pero que hay que incorporar un artículo para que todo lo que se confisca la justicia en lo que tiene que ver con hechos de corrupción, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y que todo lo que se le quita a los narcotraficantes, incluidos los fondos que hay que ir por más, eso vaya para la reutilización del Estado en cuestiones del bien público, digamos, como el barco de Jaime que hoy está. Que hoy está. Después la modificación del fondo SOJA, el fondo SOJA es un instrumento que a Tucumán le permitió recibir 4.000 millones de pesos, en lo que va de este año aproximadamente, el goteo debe llegar ya a 500 millones y va a llegar a 1.200 millones, una cifra importante. Esos recursos tienen una imputación específica, que acá se malversa el fondo público. Yo hice una denuncia en la justicia federal porque ese fondo es para mejorar la infraestructura vial, rutas provinciales, todos los caminos de la producción, que cuando uno va al campo la gente nos pide y los caminos están realmente destruidos. Y los productores sacan la caña, sacan la producción por los caminos rurales destruidos que aparte generan que muchas familias, muchos chicos que viven a la orilla del camino, esa tierra les produce enfermedades bronco respiratorias. Entonces la modificación para que todos los egresados de las escuelas públicas del interior de las provincias que reciben el fondo SOJA tengan una partida que les garantice a través de un sistema que se discuta con las provincias, una beca que les permita llegar a la universidad. Hay hoy muchos chicos que egresan de la escuela pública que su condición económica los limita en la posibilidad de llegar a la universidad. Y así sea, un hijo de un trabajador de un peón rural, un hijo de un empleado de una comuna, de una persona que percibe algún fondo de desempleo, de algún programa nacional que tenga garantizado el acceso a la educación. Viene la quinta y última pregunta. ¿Qué le dirían los votantes del domingo 13 de agosto? Que le demos que cada proceso electoral es una oportunidad que tenemos como ciudadanos de apostar a una provincia distinta. En Tucumán, en términos generales, hace 14 años que está el mismo equipo de gobierno, yo estuve en Tranca el día domingo, me decía, el sábado, perdón, me decía una mujer, antes el hospital era chiquito y tenía de todo. Hoy es grande y no hay pediatra, y a veces está la ambulancia y a veces no, hoy no hay para hacerse análisis clínico y normalmente tenemos que ir a los hospitales de la capital. O si somos de Amaiche del Valle o de Colaro del Valle, tenemos que ir a Santa María, a Catamarca o a Cafayate. Entonces, cuando uno visita Tranca, cuando visita Benjamín Paz, la única obra que se está haciendo son los jardines preescolares que financia el gobierno nacional. Entonces, lo que uno le plantea al votante es que tengamos la convicción de que si en 14 años, en el caso de Jaldo, mucho más porque desde el año 85 que está formando parte en distintos estamentos el gobierno, si no ha sido capaz de defender a los tranqueños, si no ha sido capaz de defender al este tucumano que está sumido en la pobreza, no porque sea pobre, porque tiene un enorme potencial, que nos demos la oportunidad de que este sea el primer paso en consolidar un proyecto político para que en el 2019 gobernemos Tucumán y construyamos una provincia para todos, sin feudalismo, sin que nadie le condicione el voto, sin que nadie nos mandaron la Guardia Urbana a seguir amedrentando a la gente, si hablaba o no hablaba con nosotros. Realmente me parece que Tucumán tiene que dar un cambio cultural muy profundo y definitivamente construir calidad institucional y empezar a trabajar para que no ocurra también lo que ocurre que hay, como lo enumeraba la Gaceta el día domingo, hechos impunes, para consolidar un sistema judicial que realmente el principio de igualdad ante la ley sea para todos los tucumanos y para que la gente del interior tenga la convicción de que se puede vivir mejor, que se puede tener cloacas, que se puede tener agua potable, que se puede tener caminos en condiciones, que sus hijos no van a tener que viajar de Tucumán al sur en diciembre o en noviembre como trabajadores golondrinas porque Tucumán no genera trabajo y que voten con esa convicción de que nos demos la oportunidad de que vamos a estar mejor, de que el país está encaminado a construir una Argentina de futuro, una Argentina de esperanza. Muy bien, José Cano, muchísimas gracias por haber contestado de River para otro momento. Gracias por ver el video.